El Señor Nobredades Donde yo esté pensar en ti, donde tú estés te acordarás de mí Donde yo esté pensar en ti, donde tú estés te acordarás de mí Porque tú eres mi gran ilusión, porque yo soy tu más grande pasión Porque tú eres mi gran ilusión, porque yo soy tu más grande pasión Vivo para ti, tú vives para mí, estando junto a ti yo seré feliz Vivo para ti, tú vives para mí, estando junto a mí tú serás feliz Una vez nada más, dicen se sabe amar Y tú me enseñaste cuál es la verdad Por eso escogí el poder de amar La máquina de, 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 de Voy a llamar y ahora ni nunca te voy a dejar Vivo para ti, tú vives para mí, estando junto a ti yo seré feliz Vivo para ti, tú vives para mí, estando junto a mí tú serás feliz Mmm, los intérpretes del sabor Cuando yo esté pensar en ti, donde tú estés te acordarás de mí Cuando yo esté pensar en ti, donde tú estés te acordarás de mí Porque tú eres mi gran ilusión, porque yo soy tu más grande pasión Porque tú eres mi gran ilusión, porque yo soy tu más grande pasión Vivo para ti, tú vives para mí, estando junto a ti yo seré feliz Vivo para ti, tú vives para mí, estando junto a mí tú serás feliz Una vez nada más, dicen se sabe amar Y tú me enseñaste cuál es la verdad Por eso escogí el poder de amar y ahora ni nunca te voy a dejar Por eso escogí el poder de amar y ahora ni nunca te voy a dejar Vivo para ti, tú vives para mí, estando junto a ti yo seré feliz Vivo para ti, tú vives para mí, estando junto a ti yo seré feliz Vivo para ti, tú vives para mí, estando junto a ti yo sé